El susto de sus vidas vivió una pareja de Talcahuano luego que su hija Sara naciera en el baño de su casa. Esto tras haber sido devueltos hasta su domicilio desde el Hospital Las Higueras en Talcahuano. Así lo contó David Silva, de 34 años, quien relató a diario La Estrella de Concepción que la historia comenzó el lunes cerca de las 11 de la noche cuando su pareja comenzó a sentirse mal. Nos acercamos hasta el Hospital Las Higueras, donde se le realizó un monitoreo que se extendió por cerca de una hora. Sin embargo, la respuesta fue que no existía dilatación.